La mancomunidad de tránsito de Pastaza con el fin de servir mejor a los ciudadanos en esta pandemia se acerca a los hogarios de las personas más vulnerables con el fin de realizar la revisión vehicular sin que estos grupos estén expuestos al contagio del virus al momento de salir de sus viviendas. Marcelo Vinces informa. Estamos prestándoles un servicio a domicilio a los grupos vulnerables, en este sentido a los que se encuentran dentro de peligro, digamos, ¿no? Se les va a ayudar con lo que es la revisión de los vehículos, en este sentido para que no tengan que salir de sus hogares y no se expongan a este virus que está afectándoles a hoy. ¿Ustedes se reparen más o menos cuánto haciendo el trámite de las viviendas? Más de la coordinación, ¿no? Que en el... Cómo se pongan de acuerdo con... Llamando obviamente a la... Con los jefes, ¿no? Sí, a la mancomunidad para que se pongan de acuerdo y coordinen para hacer la revisión en sus viviendas mismos. ¿Ustedes se reparen unos minutos haciendo la revisión? Sí, obviamente tenemos un tiempo estimado de unos 15 minutos, así. Sí, obviamente no, que tenemos que protegernos tanto ellos como nosotros, ¿no? Que estén con sus mascarillas respectivas, con sus dispositivos de seguridad para cada persona, ¿no? Para no... Tanto que la persona a la que vamos a dar el servicio se sienta segura de lo que se le va a realizar. Para nosotros poderles prestar ese servicio y la gente no tenga la necesidad de salir de sus viviendas.